¿Qué tal Gustavo? Amigos de México al Día, vamos con la información cultural. Cante, guitarras y percusiones nos conducen en un viaje por la historia de la música de los grandes puertos españoles, cuna de artistas y punto de encuentro entre músicos como Paco de Lucía. Por única ocasión se presentará este sábado 4 de febrero a las 19 horas el espectáculo Las Minas, Puerto Flamenco. Esta reunión de estilos permitirá ver desde lo más clásico hasta lo más vanguardista, pero sobre todo la entrega que tienen sus integrantes por mostrar su arte. La verdad es que a mí me ha enriquecido mucho, he aprendido mucho, porque nunca había estado en compañía y la verdad que ha sido una gratificación estar con mis compañeros, aprender de ellos, tanto del cante, la guitarra, la percusión, el saso, mis otros dos compañeros de Nervaile, Amador Rojas, que hoy la verdad que está enfermo y José Tomás también que no ha venido, que está también enfermo y para mí ha sido empezar a subir la cuesta, que tanto trabajito cuesta hoy en día en el flamenco, porque somos muchísimos y es muy difícil para encaminar esta carrera, pero la verdad que tengo mucha suerte y soy afortunada de tener a los que tengo a mi alrededor. Un espectáculo de flamenco que nadie se debe perder. En más información, el Museo de Arte Carrillo Gil nos aproxima al trabajo de un artista español aparentemente inclasificable, cuyo trabajo se encuentra a caballo entre el arte pictórico y la fotografía. Me refiero a Darío Villalba. Por primera vez en México, se exhibe una muestra completamente dedicada al artista español Darío Villalba, quien a finales de los años 50 fue miembro del grupo El Paso. Bueno, esta exposición de Darío Villalba, que está aquí en el Museo de Arte Carrillo Gil, comprende varios cuerpos temáticos del artista, que son los cuerpos temáticos principales de su carrera, que ha tenido pocas variaciones. Y todo surge a partir de un núcleo de la exposición que reúne una serie de piezas muy importantes, que son los documentos básicos, una selección de los documentos básicos. Los documentos básicos son todas esas fotografías que o recoge o adquiere Darío Villalba, o él mismo realiza en la calle. Son estas, vamos a decir, instantáneas de la ciudad, desde su etapa londinense, desde las ciudades donde ha viajado, durante aproximadamente 40 años. Hasta aquí la información cultural, muy buenas noches.